El viernes cayó una helada, como toda la gente se da cuenta, histórica. En Guadalupe Victoria jamás se había bajado la temperatura a 14 grados bajo cero. Y luego nos asegundó el sábado por la noche nuevamente. Y todavía anoche, o sea, ayer martes, volvió nuevamente helar, claro, con menos intensidad. Esto nos ha hecho destrozos inimaginables en todo el sistema de agua potable. Hasta ahorita lo que más hemos detectado son la destrucción parcial de dos pozos. Estos pozos son los que más agua nos dan. Ahorita lo que estamos haciendo es saber exactamente qué refacciones son las que se dañaron para inmediatamente trasladarnos a la ciudad de Durango y traerlas y buscar al experto para que no las coloque y que vuelva otra vez a su normalidad el funcionamiento de estos dos pozos. Mientras, está saliendo la pipa que tiene aquí Cideapas a las partes donde no tienen siquiera llenarles sus cubetas, lo que podemos, o sea, que no lo hacemos desamparado totalmente. Una recomendación que le estamos haciendo a la ciudadanía es la siguiente. Que revisen bien su tubería porque puede ser que esté obstruida por el hielo y no sube agua a sus tinacos o a las llaves porque aún está ahí el hielo. Acá en el tinacote que le llamamos, en el negro que está en la parte poniente, también sufrimos desperfectos muy, muy grandes. La tubería se nos fracturó y tenía fugas y duramos ocho horas sin que cayera el agua a la red, o sea, al tubo que alimenta la red que pasa por el medio de la ciudad y la distribuye a distintas partes de la ciudad.